Este es si lo voy a decir y te voy a parar un notario, torneo de Pachito, Marta Azulita, pero aquí puede dejar divina, se le va la ola a Pollo, pero sigue la jugada. Miren el maíz con las llaves, ahí hay maíz que le viene cada uno a dos. Miren el maíz con las llaves, ahí hay maíz que le viene cada uno a dos. Miren el maíz con las llaves, ahí hay maíz que le viene cada uno a dos. Miren el maíz con las llaves, ahí hay maíz que le viene cada uno a dos. Miren el maíz con las llaves, ahí hay maíz que le viene cada uno a dos. ¿Qué tal?